Francisco Morazán fue un valiente militar, político, escritor, pensador y hombre visionario que por un periodo de casi 10 años logró unir a los países de Centroamérica en una sola república, conocida como la República Federal de Centroamérica, convirtiéndose en jefe de Estado de Honduras en el periodo de 1827 a 1830. Presidente de la República Federal de Centroamérica en dos ocasiones, desde 1830 a 1834 y de 1834 a 1838. Jefe Supremo del Estado de El Salvador en el periodo de 1839 a 1840 y Jefe de Estado de Costa Rica desde el 8 de abril de 1842 hasta el 11 de septiembre de ese mismo año. Durante sus periodos presidenciales hizo varias reformas liberales, entre ellas la educación, construyendo escuelas y carreteras, la libertad de expresión, el libre comercio, la inversión extranjera, la inmigración, la libertad de religión, el matrimonio y el divorcio secular. Estas reformas llevaron a Francisco Morazán a figurar como el primer presidente de América Latina en aplicar un pensamiento liberal en su gobierno, manteniéndose en el poder hasta el año de 1839 cuando la República Federal llegó a su fin. Francisco Morazán se convirtió en un mártir y un símbolo de la República Centroamericana. Él dio su vida, aunque sin éxito, tratando de preservar la unión de estos países. Es evidente también que su muerte contribuyó en cierta medida para que cada una de estas naciones sean hoy países independientes. Gracias por ver el video